Y como un sueño, llegaste a mi vida El famoso Albin, con el acordeón, Nueva York Llegada a mi vida, fue como un sueño El sueño imposible que a veces no sea realidad Si lo puso el destino, solo sé que te quiero Y entregaste a mi vida de todo con sinceridad Trataré de hacerte feliz y lucharé con tu placete Has vuelto a hacerme reír y confiar en la gente Te admiro porque creíste en mí sin ni siquiera conocerme Quiero entregarme a ti porque tú te lo mereces Brianna, Alexa, y el famoso Morales Javier Publicidad es Chicago Llegada a mi vida, fue como un sueño El sueño imposible que a veces no sea realidad Si lo puso el destino, solo sé que te quiero Y entregaste a mi vida de todo con sinceridad Trataré de hacerte feliz y lucharé con tu placete Has vuelto a hacerme reír y confiar en la gente Te admiro porque creíste en mí sin ni siquiera conocerme Quiero entregarme a ti porque tú te lo mereces David Vázquez David Vázquez David Vázquez Quieroemente Ouro Tu Lo